¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren. Y ya escuchó el intro. Nos acompaña nuestra colaboradora psicoanalista Gabriela Maldonado. Porque, bueno, yo creo que psicoanálisis, si algo tiene que me parece increíble, es la manera de abordar todo lo que se refiere a los aspectos sexuales. Entonces, toda la semana hemos estado hablando de anorexia sexual. Y recordando un poquito, la definición es el terror a todo aquello que tenga que ver con sexualidad. No es el simple hecho de que no quiero tener relaciones sexuales contigo hoy. Porque nuestra relación está mal. Porque te castigo con la guerra de las piernas cruzadas. Porque me duele la cabeza. No, estamos hablando de aquellas personas en donde todo lo que tenga una connotación sexual les genera un terror y una fobia. ¿Y qué es lo que podría sucederse? Hemos hablado de algunos traumas iniciales en la infancia. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no hemos manejado adecuadamente para que esto persista aún en la vida adulta? Porque muchas personas que sufrieron algún tipo de abuso sexual en su infancia, sí se permiten vivir esta sexualidad de una manera mucho más placentera que estas que definitivamente cerraron la cortina. Gabi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, doctora, muchas gracias. ¿Qué es lo que hay aquí detrás de, bueno, algunas de las cosas que podrían existir, por lo cual no se permiten muchas personas? Y al contrario, ¿no? Es como esta fobia a todo lo erótico. ¿Qué pasa ahí? Sí, y la vida sexual es como un punto en la vida de las personas muy propenso a recibir cualquier cantidad de ataques y de enfermedades porque resulta entre todas las, digamos, todos estos límites que nos ponemos en general, muchas veces cuando he venido aquí a platicar con usted comento que nuestra civilización está fundamentada en normas y en límites y que es en función a este ser civilizados que en realidad somos seres humanos. De otra forma, pues seríamos un animal más salvaje, ¿no? No seríamos distintos del resto de los animales salvajes, pero es la civilización, es...